La ciudad inca que despierta más inquietud es sin duda esta. Se erige elegante sobre una de las cumbres más elevadas de los Andes a casi 5.000 metros de altitud. Nunca llegaron hasta allí los conquistadores españoles pese a que tuvieron noticias de su existencia. Los últimos inca sin embargo jamás confesaron cuál era la ubicación de este importante centro ceremonial. Hasta 1911 ningún humano volvió a pisar estas ruinas que antaño fueron una formidable ciudad edificada con sobriedad y en perfecta comunión con la montaña que la alberga. El primero que llegó hasta allí fue el norteamericano Hiram Biham que alcanzó este inhóspito lugar con el apoyo de la Universidad de Yale en Estados Unidos tras una larga exploración del selvático entorno. El nombre inca de la ciudad es Pichu. Está rodeada de cerros en cuyas cumbres los incas construyeron centros dedicados al culto. De todos ellos esta es su capital. Una ciudad construida en perfecta armonía con los ciclos esterares y las posiciones de la luna y el sol. La orientación de sus principales edificaciones y el hecho de que las posiciones de las principales estrellas y constelaciones puedan ser seguidas desde algunas ventanas de los recintos de Machu Picchu nos demuestran. Llenarás claras que sus constructores fueron hombres con vastos conocimientos astronómicos. Y además de astronómicos arquitectónicos, los muros están formados por bloques de decenas de toneladas de peso. Algunos tienen 5 metros de longitud. Para moverlos sería necesario el concurso de una moderna grúa. Nadie sabe cómo los incas las traían hasta aquí a 5.000 metros de altura desde canteras de piedra que distaban varios kilómetros. También es deslumbrante la precisión con la que unas piedras y otras están engarzadas. Las rocas parecen cortadas como si hubieran sido de barro y pesa sus ángulos encajan unas con otras de forma perfecta. Apenas queda entre ellas espacio ni para introducir una cuchilla. Se cree que utilizaron cuñas de madera para partir la roca, pero no faltan estudiosos que sostienen que los incas, como reza muchas tradiciones locales, conocían la existencia de una fórmula mágica gracias a la cual la piedra se reblandecía. Sobre algunas de las técnicas empleadas en Machu Picchu sí se ha averiguado algo. Se sabe que utilizaron morteros de cal para unir las piedras. Casualmente, esa misma técnica se utilizó y de hecho se sigue utilizando en la India. No pocos han profundizado en este nexo entre culturas tan distantes. Arquitectos que han estudiado el asunto como el indio Erriganapati y Estapati creen que es probable que ambos pueblos bebieran de la misma fuente de conocimiento que llegaran a mantener contacto. Profundizando en este mismo tema, no deja de ser realmente simbólico el hecho de que Mayan, el mítico autor de las estructuras védicas de la India y de los preceptos de la arquitectura del pasado de aquel país, hubiera estado, según algunas leyendas, en América Central y América del Sur. Al parecer, Mayan había exportado sus conocimientos a otros continentes. Quizá esto no ocurrió nunca, pero este tipo de relatos evidencian que entre pueblos tan lejanos existieron contactos. De nuevo la sombra de la Atlántida. La sombra de una civilización primigenia cuyo rastro se ha perdido y que fue el origen de las culturas de todo el planeta. Por su belleza y sobriedad, la ciudad de Machu Picchu seguirá siendo por mucho tiempo objeto de fascinación. Recientemente volvía a la actualidad y lo hacía de forma subreacticia gracias a esos correos electrónicos que encadenados llegan a millones de personas en todo el mundo. El contenido de esa información aseguraba, partiendo de una foto del enclave girada a 90 grados, que la montaña que se encuentra en la parte anterior de la ciudad tenía forma de rostro humano. Pronto se descubrió que se trataba de una imagen manipulada, pero la forma en la que se extendió el último mito sobre Machu Picchu demuestra la fascinación que todavía hoy sigue ejerciendo la ciudad sagrada de los incas. ¡Gracias!